De aquí salimos, de aquí salimos. El Mediometro se ha visto situaciones complicadas, güey. Pero jamás nos van a parar a nosotros Mediometro. Dijo el vato, Javi Chido Mediometro, Javi Chido Mediometro. Güey, es que ¿quién va a diar a Mediometro, güey? Nadie jamás en la vida va a diar a Mediometro, güey. Si odias a Mediometro, le tiras algún tipo de envidia, estás muy enfermo, güey. De verdad, déjame te digo, güey. Déjame ver si me puedo cambiar el nombre a Mediometro. ¿Me pongo a Mediometro o Mediometro? ¡A Mediometro! Ahí está, listo. ¡No, está disponible, perros! Y si le quitamos una A y le ponemos una H... ¡Ah, Mediometro! Ahí está. ¡No, no, 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 no! Puro cabeceo. Puro cabeceo. Necesitamos el mod del Mediometro, güey. Necesitamos el mod del Mediometro, el Chicken Nugget. ¿Cuál dirían ustedes? Que es el de la chaquetita, güey. Que es el más icónico. ¿Cuál es el del cabeceo? A ver. Para los que no tengan el contexto de quién es el Mediometro, se los voy a mostrar, güey. ¡Ah! 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 ¿Este se parece? ¿Se parece poquito? No, 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 no. Bueno. Bueno, dos trenzas, ¿eh? Dos trenzas. ¿Ustedes qué dicen? ¿De 1 al 10? ¿Chaquetita? ¿O no? Es que no hay otro que se aparezca. Me pongo este mod. Sí, ese. Va, va, va. Mira, cargando el Mediometro. ¡Ah, Mediometro! Este puede ser como lo que siempre está bailando, ¿no? Este sí puede ser como lo que siempre está bailando. Vamos a ponernos la skin de Mediometro. Llegor. Llegor es este. ¡No mames, que no tengo el chavo del 8, güey! ¡No, güey! Dime que está en comprar para ti, por favor, güey. O algo así. ¡Chingado, güey! ¡No lo tengo, güey! ¡Ah, güey! Nos podemos poner algo como esto, ¿no? ¿Uno hay uno con casco verde, güey? ¡Chingado, güey! Mira este. Este está bien también, güey, ¿eh? Para ti. Pon Razorback y te sale. Y para ti, buscar. Ametralladora ligera. No. No. Pero no me sale la Razor Osos. ¿Salió en ACM10? ACM10, ok. ¿Salió en ACM10? Ok. ACM10. Ok. Me acabas de trollear. Tremendo hijo de... ¡Mucha risa, estúpido! ¡Wey! ¡Mediametro, güey! ¡Con mediiametro no se juegan, güey! ¡Adiometro! 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 ¡Puro cabeceo! No, ¿cómo no? Ah, la chaquetita. La chaquetita, mediiametro. La chaquetita, mira. La chaquetita. No, hombre. Era a gusto, mira. La chaquetita, la chaquetita. Mira, si esta partida... O si hago video de esto... Ayúdenme a hacer este video super mega viral... Para que Cotcito... Compra mediometro, güey. Y que lo compre Disney, güey. Por favor, güey. Necesitamos el pase de la chaquetita en Cotmosos. Lo necesitamos. ¿Aquí no hay nadie? Ah, sí, sí, sí. Sí, hay varios. ¿No hay más? ¡Bien cuidado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, es que ese mediometro insano, güey! ¡Oh, mames! ¡Corre el mediometro! ¡Oh! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! Se viene el mediometro, güey. No, espera. ¡Ah, mi mediometro! ¡Mira nomás! ¡Ah, mi mediometro! ¡Ah, mi mediometro! ¡No! ¡El pase de la chaquetita! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Oh, me... ¡Mitiche mediometro es mi ídolo, güey! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira el cuervo! ¡Mira el cuervo! ¡Mira el cuervo! ¡Mira el cuervo ahí parado! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube! ¡Hijo de la ver! ¡Hijo de la ver! ¿No le quieres aplicar la 13-14 al chaquetita, güey? Digo, el mediometro... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Ah, ah, 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 ah! No saben a la furia del titán que se enfrentan contra el mediometro, eh ¡Ah, ah, ah! ¡La chaquetita, la chaquetita, la chaquetita, la chaquetita! La furia del titán del mediometro, güey ¡Oh, wow, wow, wow! En cara al mediometro, en cara al mediometro ¡Holy shit! ¡Tómele, perre! ¡Tómele, perre! ¡Ve, ve! ¿Cuál es el backdoor o del mediometro o qué? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ah! ¡Boram, bam, 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 bam! ¡Banam, bam, 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 bam! ¡Banam, bam, 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 bam! ¡Ban a bailar la bamba! ¡Ah! ¡Ay, no más! ¡Claro que sí! ¡Esto brito una chaquetita! ¡Tres veces del mediometro! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Ah, ah, ah! Bien tóxico el oso, yo no, mediometro ¡Me pasé yo mediometro, güey! ¡Está aquí en mi cabeza como el ratón de Ratatouille, güey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Desaparecieron! ¡Ah, caray! Así que no me las sabía, perridos ¡No mames! ¡Estoy rodeado, güey! De repente vi las tres patrullas, las tres patillas con queso, güey ¡Súbete, súbete! ¡Eso, güey! ¡A la verga! 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 ¡El medio vetro! ¿Cuánto es el promedio de vida de alguien que tiene los mismos osos? Pregunta sería ¡Oh, shit! ¡La zona, osos! ¡La zona! Tenemos que entrar antes de que nos agarren por eso Esto es lo que te estoy diciendo Diciembre, güey Hombre, yo te quería robar, güey Por tu bien Mira, güey Maldita, se va subiendo con todo ahí Maltratándolos a los botsitos Ya nomás Hombre, le pegamos demasiado, güey Tenemos que llegar Allá Yo no te había visto Te vi después, te vi después Te lo probé A la verga Osos De aquí salimos, de aquí salimos El mediómetro se ha visto situaciones complicadas, güey Pero jamás nos van a parar nosotros, mediómetro Te agarramos Aquí te agarramos, hijo de la verga Yo te quería agarrar, perco Yo te quería agarrar, perco Acá a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Te tengo, te tengo Bastard Tengo que tener No te atrevas Mira a medio metro, eh, culo Jamás No le toques ni uno de sus pequeños pelos, ojete El paso de la chaquetita Mira, cuervo Mira, cuervo Mira, 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 cuervo Mira, mira nomás La chaquetita, la chaquetita, la chaquetita Dijo el bato Joder, chido a medio metro Joder, chido a medio metro, güey Güey, es que ¿quién va a odiar a medio metro, güey? Nadie jamás en la vida va a odiar a medio metro, güey Si odias a medio metro Le tienes algún tipo de envidia Estás muy enfermo, güey De verdad, déjame te digo, güey Se ocupa Se ocupa Mami, es que así me mata, güey No, mami, no mames A medio metro, no Mataste a medio metro, güey Espero que la gane, güey Él tiene ahora el espíritu de medio metro adentro, güey No puede perder Persona que mata a medio metro Tiene que ganar a huevo, güey 100%